¿Por qué no sale? ¡Ay, qué bello! ¡Qué lindo! Se deja tocar. Se deja acariciar, ¿no? Se deja acariciar, claro que sí. A lo mejor él siente, ¿no? El niño es prohibido para pasar. Que salgas. Que salgas. Ajá. ¿Dónde está él? Se fue. ¡Wow! Sí, solo a veces interacciona. Sí, pero está bien. No fuerza. ¿Fuerza? Ahí está. Dame la cámara por encima. Está viniendo. Toma, toma, toma. Solo cuando se quiere. Ok. Tiene que estar de ganas, ¿cierto? Sí, cuando él quiere, está diciendo. Ahí está viniendo. Está viniendo. Prende tu cámara. ¿Dónde? Sí, está viniendo. Por allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es difícil para mirar. Aquí está a tu ladito. Sí. Hola, amigo. ¿Será que le entiende? Hola. Mira, déjelo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. ¿Te das cuenta, Shani? Qué suerte. Sí. Mira, qué precioso. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Y dónde está? ¿Se fue? Aquí está Aquí está ¿Cómo te sigue? ¿Qué es esto? Ay que lindo que bonito tomale fotos porque yo solamente estoy filmando esto va para youtube si parece que lo quiere mira como le sigue es que los animaditos sienten ellos sienten cuando los quieren ya listo 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 ir a hacer algo más ya voy a cortar ya salió ya está ya se la va a acercar vamos por allá que lindo viste oye yo quiero ver a los dos número no correo este nada más está abrazado está jugando con él ay a ver como siente el animal como sabe se conoce bien más o menos hola amigo será que lo escucha será que lo entiende qué linda de verdad que te entiende muy bien qué linda muy bonito qué linda qué linda qué linda listo